¡Hola niños y niñas! Espero que hoy se encuentren muy bien y ya estén preparados para comenzar una nueva experiencia de aprendizaje. ¡Hola niños y niñas! Para esta experiencia deben tener a su disposición su cartón de bingo. Esta hoja de trabajo está en el blog para imprimir. Lo primero que debes hacer será rellenar los casilleros vacíos. Debes escoger solo ocho números para escribir en el cartón. Los números deben ser al azar del 1 al 16. No olvides escribir los números de forma correcta, respetando la direccionalidad. El adulto que te acompaña deberá tener en una bolsita los números del 1 al 16. ¡Chau! ¡Chau! Y los irá verbalizando hasta que puedas gritar bingo cuando hayas llenado tu cartón. Envíanos una fotografía de tu cartón con los números escritos. Niños y niñas, espero que lo hayan pasado muy bien con estas nuevas experiencias. No olviden que esperamos sus evidencias al correo institucional.